Sí, se aprobó el llamado a licitación del transporte público de pasajeros. Gracias a Dios creo que es un hecho histórico para Puerto Rico. Es un adelanto muy importante porque este llamado a licitación viene con muchísimos cambios, con muchos más kilómetros de recorrido de los colectivos, llegando a casi todos los barrios. Así que bueno, pasa el Ejecutivo, el Ejecutivo llamará a licitación y de ahí en más, ya con el nuevo adjudicatario se van a ir viendo cómo se va acomodando esto. Pero creo que es un logro sumamente importante, extenso, fue un trabajo casi de dos meses, pero me parece que, como dije, es un hecho histórico para Puerto Rico. Si bien dijo que va a llegar prácticamente a todos los barrios, que es un cambio importante que se da en este proyecto, digamos, este nuevo diseño del transporte público, ¿qué otros aspectos podrían mencionar que considere importante teniendo en cuenta la demanda del tipo de servicios que tienen acá en Puerto Rico? Y bueno, una de las novedades es que va a tener estaciones de transferencia, ¿no es cierto? Con el mismo costo del boleto va a tener estaciones de transferencia, uno va a llegar a una estación, por ejemplo, a una estación en la parte céntrica, se va a bajar para tomar otro colectivo que lleve al otro extremo de la ciudad. Es uno de los adelantos importantes, ¿no? Y sobre todo, también, los kilómetros recorridos, ¿no? Hay un aumento importante de kilometraje, donde se va a poder extender desde el parque industrial hasta la parte de San Alberto Puerto, ¿no es cierto? En 45 o 50 minutos, aproximadamente. ¿Está diseñado, pensado, por ejemplo, para que el servicio esté absolutamente adecuado cuando se habilite en lo que está proyectada la terminal de ómnibus definitiva de Puerto Rico? Exactamente, exactamente, está para eso. Inclusive, ustedes vieron que se han asfaltado algunas calles justamente para eso, para el transporte público de pasajeros. Cuando se adecue la nueva terminal de ómnibus, que está pronto a empezar a construirse, está todo planificado para eso. El horario es de 5 horas a 23 horas, cuando se implemente el nuevo sistema, ¿no es cierto? Y seguramente eso se va a ir adecuando, ya que más o menos se le da 18 meses el tiempo que se da la empresa adjudicataria para que vaya viendo y acomodando, porque hay muchos ramales, ¿no es cierto?, de transporte. Bien, cuando usted mencionó, por ejemplo, las estaciones de transferencia, ¿son puntos físicos no más en algunos lugares estratégicos o les va a demandar, por ejemplo, alguna obra específica que va a tener que hacer el municipio? Sí, seguramente alguna obra, sobre todo estaciones, acordes, con un techo, por supuesto, son obras que se van a tener que hacer tanto en la empresa como en el municipio. Eso está todo previsto en el llamado a licitación. Y por último, ¿el tema del costo del boleto? El costo todavía no está, eso lo va a poner el Consejo Liberante, por carta orgánica, el Consejo Liberante es el que pone el costo, seguramente faltan unos meses y vos sabés que el tema inflacionario cambia mucho, o sea que en el momento que se esté por implementar ya el uso del nuevo transporte pasajero, ahí nos abocaremos al precio del boleto.